Viviendo días como príncipes, rodeado de compañeros adulones, bebidas alcohólicas de todo tipo, fiestas, mujeres y más. Así es la vida de muchas personas que en algún momento adquieren fama, fortuna o popularidad. El cantante Luis Díaz puede ser uno de esos tantos ejemplos de estos que a pesar de su grandeza, al final de sus días no han logrado disfrutar de riquezas ni una vida acorde a su trayectoria. A la gente lo que le gusta, a la gente lo que le gusta es la chelcha, está gastando dinero, que lo vean, vean que tiene dinero y que lo gasta, porque no está pensando en que lo va a perder todo, para después tú lo ves con la cabeza boca abajo ahí y esperando que los amigos le brinden algo. Los amigos yo ni lo menciono ya por aquí, nadie. Los mismos amigos que tú lo ves aquí a ellos, que vienen también. Lo que se bebían con él, él le daba, se regalaba, porque él se regalaba, él le daba a la gente, a los amigos de él. Situación que ocurre no solo a los artistas, cualquier figura o trabajador independiente puede que no esté pendiente a lo que ocurre cuando el tiempo pasa. Usualmente este tipo de personas, por lo usual o por costumbre, no hacen autoseguros, no se... Tienen una autoadministración propia de ellos que le impide o que se le imposibilita, teniendo la vida organizada, donde puedan ahorrar, donde puedan tener seguro, pagar su propio seguro, precisamente por ser independiente o por ser liberario. Eso hace que al final terminen solo, consumiendo y gastando lo que consumen cada día. La mala inversión. Jesús Pecho Castro, quien fuera campeón nacional y centroamericano, considerado entre los 10 mejores pesos medianos del mundo, con el mote de El Ali Dominicano, murió noqueado por la indigencia y la falta de recursos al enfrentarse a varias enfermedades. Tienen entonces que establecer programas de ahorro en las fases productivas de su vida. Y gran parte de esos ahorros, hacer inversiones, inversiones un tanto en activos que le reditúen beneficios y le reditúen algún tipo de dinero cuando estén ya en la postremería de su carrera. Cualquier tipo de persona que sea famosa y que, de cierta manera, en un momento determinado tenga una gran cantidad de recursos, bueno, que se haga inmediatamente esa agencia o contrate un asesor financiero que le vaya, básicamente, conduciendo y diciéndole cuáles son las mejores inversiones, de las inversiones que son más duraderas, las inversiones que la depreciación prácticamente sea mínima, que le genere una cultura del ahorro, que eso es muy importante, y que les racionalice el uso del gasto. En la actualidad, el productor artístico Cholo Brenes pide el apoyo del presidente Danilo Medina, ya que carece de recursos para manejar la diabetes y otras condiciones de salud, a pesar de haber sido determinante en artistas como Fernando Villalona, Sonia Silvestre, Sergio Vargas, la agrupación Ilegales, entre otros. Pero no se trata solo de sinsabores, ya que las historias de éxitos de personas conocidas son mucho más. En el caso, por ejemplo, de Pochi Familia, yo le dediqué clase a Pochi Familia, en una maestría de negocios y relaciones económicas internacionales, y Pochi creo que comenzó a hacer un doctorado con una universidad española, y yo tengo conocimiento de esa situación, y creo que Pochi, como famoso y como artista famoso, pero también ha sido exitoso en términos de los negocios. Lo mismo ocurre con otros artistas locales, como el urbano Toxicrow, que ha invertido en bienes raíces, el maestro Wilfrido Vargas en la radiodifusión, en fin, hay otros que también han podido organizarse, que han podido echar hacia adelante, porque no pensaron justamente en el momento actual, sino que aprovecharon y guardaron para el futuro. En la ciudad de Santo Domingo, Carlos Brito, Objetivo 5.